Bienvenidos a nuestro territorio, bienvenidos a nuestro territorio, en El Niño, la raza asesina. Ok, estamos ready. Dices que me quieres, sé que no puede ser, pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer, las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar, con tu malo pensamiento, yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí. Pero cuando me besas, me renace la fe, se me olvida en el momento, que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta, y me haces tremecer, porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es, mamita me va a matar, con tu malo pensamiento, yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí. Salsa de marandros, solo. Qué soledad, la que ahora estoy sintiendo, si te fuiste de mi lado, más nunca volverás. Sí, El Niño. Qué soledad hay en mí, pero que mira si se marchó, es porque no me quería, qué triste es la vida mía, sufriendo por tu querer. Qué soledad hay en mí, me quedé llorando, me quedé esperando, por esa ingrata que no volvió, que ha destrozado mi corazón. No le importó ni mi tristeza, y se marchó. Si muero por tu amor no me llores, si muero por tu amor nunca esperes, que a ti mi corazón te perdone. De ti no quiero llanto ni flores, la fría soledad que me enfade, mi cuatín está en el campo santo. No importa que ya tú no me quieras, yo solo sé que te quise tanto. Uh, qué soledad. Uh, qué soledad. Se moa a tracadores de la varal, váyanse con cuidado que esto anda mal. Ayer ataquemos uno, le quitamos el revolver. Si me lo viene a pedir, no se lo voy a devolver. A unos panitas míos del veintitrés, los persiguieron vulgar la última vez. Y se acuerdan de los tombo, porque había uno que era indio. Cuando lo encañonaron, el chamo William se rindió. Nos agarraron muy mansitos, secados como yo me sé. Cuando estaban tranquilos, tomándonos unos cafés. Si no fueran, no venían. Si no fueran, no venían. No nos fueran agarraron. No nos fueran agarraron. No nos fueran agarraron. En la enredada cayeron como diez. Cédula, hermano y tos contra la pared. Nos llevaron pa' una cárcel que llama Loba Rebole. Y estuve en el calabozo, lunes, martes y miércoles. Ahí los bananos fueron a visitar. Estaban los más tristes que un funeral. La papa me la llevaba, la jeva mía, Julia y sí. Y Yumari también vino, porque cayó preso a Lacey. Nos matábamos entre todos, a ver si hacía no la pase. Y estaban todos los tombo, durmiendo allá en los sofás. Yo, 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 creo que voy. Solito estar, cuando me muera. He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido. Tal como soy, mi cuqui, pero yo, 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 yo. Solo estaré y juraré que cuando muera. Aún así, con mis presaños, tendré tu nombre a flor de labio. Y moriré, miro una estrella y deja de brillar. Toco una flor y se ha de marchitar. Tu negra suerte es la que me tocó, todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, 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 soy. Yo, 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 yo. Si yo soy un negrito, chévere, sueta negra. Miro una estrella y deja de brillar. Toco una flor y se ha de marchitar. Tu negra suerte es la que me tocó, que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, 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 soy. Y tú te iba aquí, lindín, para ti. ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime, ¿cuál fue el motivo a que encontraste para dejarme solo y sin cariño? Si mi único pecado fue adorarte. Memes, tu página mi tejera. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada. Si no te guardo rencor, vete tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atomen, ti amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, ay, mamita linda, dime por qué. Dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atomen, ti amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué. Dime por qué, mami, dime. No me atomen, ti amor. No me atomen, ti amor. Gustavo Lusi Y el niño, la raza asesina. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará Las tumbas son para los muertos y de muertos no tengo nada Cuando yo salveré de esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Ya las tumbas son crucifixión Monotonía, monotonía, todo el dolor Si sigo aquí, enloqueceré Suelta La, 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 la la cárcel y que soledad, que soledad se siente, cuanto se desea la bonita libertad, oye cuanto se desea mami la bonita libertad, por eso le doy consejo no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz que malo es estar, estar entre rejas y que soledad, que soledad se siente, cuanto se desea la bonita libertad, oye cuanto se desea mami la bonita libertad, por eso le doy consejo no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz sonando, sonando vamos a bailar la murga, la murga de panamá, los muchachos calorotas, cuando la ven caminar eso es una cosa fácil y muy buena para bailar vamos a bailar la murga, la murga de panamá, los muchachos calorotas, cuando la ven caminar ay tú tienes un caminado, que me tienes trastornado, y cuando bailas la murga, oye mamita que buena estás quiero matar un capricho, que tengo en el corazón, voy a coger un jalao con tremendo vacilón buscame una cuchara, una botella y un cajón, a formar un parrandón, y así matar el capricho que tengo en el corazón borrachón borrachón si soy borrachón pero la plata que yo me tomo, la saco de mi sudor y si me pico a veces hueso, no hago flores borrachón la ruma de ayer, ya se me pasó, que empezó otra ruma, que hoy traigo yo ya pasó lo que pasó, Roberto y no cuartos rencores, voy a para otra ruma, pa matarme los dolores borrachón la ruma de ayer, ya se me pasó, que empezó otra ruma, que hoy traigo yo ya pasó lo que pasó, Roberto y voy para la luna, voy a buscarme algo, pa cambiarme la fortuna, ay Dios la ruma de ayer, ya se me pasó, que empezó otra ruma, que hoy traigo yo no somos los número uno, pero si estamos entre los mejores, pero si estamos entre los mejores y me perdona por seguir con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción Sin un tema de amor, cada palabra, cada verso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó y usted abusó Usted abusó de mi cariño, usted abusó Saco partido de mi, abusó Saco provecho de mi, abusó Y fue mi mal, me destruyó el desamor Su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Cuando te entregue mi amor y usted abusó En Navidad fui invitado A la casa de Tabín Para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de oriente La tienda estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Y alguien con vos que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Johnny el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vaca y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Willy Rosario en su orquesta La salsa quería empezar y entolabó a llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina tipo fuente Empezaba a pestañear y volvió a ser y a gritar ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado y Daniel Santo Y ya un error se daba un traguito Cabin estaba a jalaíto Y así dijo prontamente ¡Oye, machuchal, dámela a esta gente! De café enero una taza Y todo el mundo para su casa No hay cama para tanta gente Afuera, pa' la calle Mira, ahí se va este Afuera, pa' la calle ¡Vamos, Sanchez! Afuera, pa' la calle Afuera, pa' la calle Díselo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de rechón Después se limpia con la cortina Y por eso Díselo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como oficina Tú ves Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen Señora, tienes pirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa tuya ¡Eh! Es peligrosa ¡Eh! Afuera, pa' la calle Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye, la valla que va a estar Antes de que pueda Oye, eso es una amenaza En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón ¡Uf! ¡Wow! Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas Vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran balón Al extranjero se fue Simón Y una mujer le habló al pasar Le dijo Hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corredir A la naturaleza A lo que nace roba Jamás no te interesa No se puede corredir A la naturaleza A lo que nace roba Jamás no te interesa No se puede corredir A la naturaleza A lo que nace roba Jamás no te interesa Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre Su padre jamás le habló Lo abandonó Para siempre No se puede corredir A la naturaleza A lo que nace roba Jamás no te interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprendí a hacer limonada No se puede corredir No se puede corredir A la naturaleza A lo que nace roba Jamás no te interesa Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso Todo se puede corredir A la naturaleza A lo que nace roba Jamás no te interesa Por fin hubo noticia De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada De esa triste llamada Que iba por un camino Que quizás A su casa le conducía Llevaba consigo una pala Y a mitad del camino 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 Un hoyo abrió Tío Que por allí caminaba Y cuando algo enterrar Disimulaba Me le acerqué Y le pregunté Que encierra usted Que encierra usted Y él me contestó Encierro el amor Que le tenía Y a la ingrata Y a la ingrata aquella Y a Amanda María Que cuando yo me iba Con otro se veía bombón Era tan grande el amor Que tenía en su corazón Que él solo en un día Hizo un panteón Que él solo en un día Hizo un panteón Panteón de amor Y de agonía Panteón de luto Y melancolía Tan grande fue el dolor Que yo sentía Que enterré mi amor Y enterré a mi vida Que él solo en un día Hizo un panteón Que él solo en un día Hizo un panteón Y a la gente de hoy en día No sabe lo que es amor Juega con los sentimientos Sin tener ya compasión Solo buscan los placeres Solo buscan la pasión No lo pagarán aquí en la tierra Pero si ante el creador Bongo Que él solo en un día Hizo un panteón Que él solo en un día Hizo un panteón Dice un célebre autor Que la ausencia causa olvido Mas no se puede olvidar Lo que siempre se ha querido Hizo un cicero Y que eso se puede年 Lo que le sigue Si, podrés Hizo un gran ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!